Por esto estamos en el terreno Es que aquí en esas voltas poniéndoles huevos Para que al final nos escuchen a todos estos raperos Y hagamos viral el free en todo el planeta entero 3, 2, 1, 10 Por ciento dos sentados de gran recibimiento El mejor organizador, ¿en serio eso están diciendo? Eso no es un buen reconocimiento Es como decir que eres el más alto suspenso No es bueno ser un organizador En la cual no se presenta un rapero mejor Hermano, te voy a decir algo retrasado Y te dejaré en el suelo aunque ya estás acostumbrado Yo, 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 los organizadores me miran desde arriba Porque yo siempre voy a tirar rimas De los mejor organizador que tú has visto en tu vida Y tú deseando rezar para subir a mi liga Por eso es que yo voy a conectar todas De verdad estoy contra esta loba Pero yo voy a poder porque tengo este placer Y cuando cojo el micro, Wilbur se descontrola No te descontroles, aprende a ser versátil Aprende a controlarte, que controlarte es muy fácil Que si no te descontrolas tu cerebro es tan frágil No quiero entrar en tu liga, soy en vapito al quelafi Porque te odio, aunque yo quiera estar Obviamente te odio, aunque yo quiera entrar Tú me pones unas barras, pero es que son de cristal Sin embargo, tú las usas pa' cenas de Navidad Yo, pero yo, este, este las tiene escritas De verdad, me ha tocado esta chica Pero hey, andes en, te digo no compitas Tú dirás odio, yo el amor de Afrodita Aquí está, de este panorama musical Porque ha llegado Wilbur, que es el rapero más real Y cada vez me cago en tus muertos en cada instrumental Porque hoy en el panorama he venido a ganar No has venido a ganar, hermano, te has equivocado Te has venido a ganar, la risa del jurado Tú eres Afrodita, eso es lo que me has contado Yo ya no creo en Cupido, sus flechas han venenado Y me las ha tirado, me las tira a mi espalda Porque en mis hombros está viendo una diana Pero si me matan es la única forma que ganan Porque si no voy dispuesto a comerme el panorama No, pero, tú te piensas un demonio Que Cupido a ti te ha disparado, es obvio Pero sabes, no te ha afectado en el territorio Sus flechas del amor no pudieron con tanto odio Por eso pongo los cuernos cual demonio Te voy a encerrar directo al manicomio Tú solo podrías ganar si me empiezas a tirar de folio Porque si no Adrián te lleva el trofeo y es obvio No te llevas el trofeo y es obvio Hermano, te golpeo en este territorio Y de eso pone los cuernos, por eso tiene odio No es que tengas odio, es que te falta amor propio Por eso pones cuernos, pues no sabes valorar A una persona que a ti te sabe apoyar Por eso pones los cuernos y luego vas a pensar Ya tuve que haber valorado, pero es que es muy tarde ya Es muy tarde ya, así que te lo digo y me relajo Vienes aquí pa' tirar fajo Yo no tengo amor propio y por eso me relajo Y aunque no tenga amor propio lo consigo con trabajo Cada día cuando me miro al espejo Cuando ya no vomito al verme al espejo Cuando he sido capaz de sonreírle a mi reflejo Y ver que cada día que pasa aumenta mi talento y soy más viejo Y ver que cada día que pasa aumenta mi talento y soy más viejo Y ver que cada día que pasa aumenta mi talento y soy más viejo